Hola, yo soy Joana Paola Vargas Núñez de la Escuela Elixir Danza de Bogotá. Yo he estado asistiendo a los talleres que organiza María Isabel desde el año 2008. La mayor parte de mi formación ha sido con los maestros que María ha traído y ha sido una oportunidad única para poder conocer diferentes estilos y técnicas de todos los rincones del mundo, mejorando mi desempeño como maestra y como bailarina. Esta nueva edición trae cosas nuevas, cambios. Yo siento que seguimos tratando de buscar una evolución para la danza con los nuevos bailarines, con las viejas tendencias. Lo que más me gusta del festival es esa posibilidad de tener diferentes estilos en un mismo lugar que no están casados con una línea, sino que siempre están explorando nuevas posibilidades. Y también me gusta mucho la búsqueda de nuevas opciones que siempre evoluciona, que siempre busca otras posibilidades. ¿Qué le mejoraría? Hay un deseo muy profundo de que pudiésemos tener más tiempo con cada maestro. A veces, tristemente, la variedad lo que nos lleva es a muy poco tiempo con cada maestro. Yo cada año digo, yo repetiría con este, y yo repetiría con este, y yo repetiría con esto. Y extraño mucho, yo recuerdo mucho querer volver a tener al maestro Juri Sherif, o de nuevo a Tito, o de nuevo a Osken. Y para mí es muy importante, y le agradezco mucho a María, porque hay un esfuerzo importante por traer folclor y a los verdaderos representantes del folclor. Ojalá que en próximas ediciones sigamos trabajando en esa línea de explorar lo auténtico, sin olvidar lo moderno. Gracias.